Red, Red, Randy, es Brooks Brooks, basta, suéltese Vigilen la puerta Brooks, ¿quieres? Atrás, para atrás, para atrás Está bien, ¿qué rayos, qué rayos suceden? No lo sé, estaba bien y luego sacó ese cuchillo Eh, Brooks, Brooks, ¿podemos hablar de esto? No hay nada de qué hablar, ya todo se habló Le cortaré la maldita garganta Haywood, ¿pero qué te hizo? Espera Es lo que ellos hicieron No tengo opción Brooks, no lastimarás a Haywood, lo sabemos Hasta Haywood lo sabe, ¿cierto, Haywood? Es cierto, es cierto, no es así, muchachos ¿Por qué no le harás daño? Porque es amigo tuyo Y Brooks Hatlen es un hombre razonable Es cierto, es cierto, ¿no es así? Sí, entonces baja el arma Brooks, Brooks, mírame, baja el cuchillo Brooks, Brooks Mira su cuello, por amor de Dios Brooks, mira su cuello, está sangrando Es la única Es la única forma que tengo para quedarme Por favor, es una locura, ¿no quieres hacerlo? Por favor, bájalo Por favor, ten calma Estarás bien ¿Él? Rayos, ¿y qué hay de mí? Ese viejo loco por poco me corta la garganta Vamos, Haywood, te has herido peor afeitándote ¿Qué hiciste para sublevarlo así? No hice nada, entré aquí para decirle hasta pronto ¿No lo sabían? Podrá salir bajo palabra No acabo de entender qué pasó ahí, es todo Ese viejo está loco, pero de remate Sí Oye, Haywood, ya basta Supe que casi te mueres del pánico ¡Al diablo! ¿Quieren olvidarlo? Brooks no está loco Solo está... ...institucionalizado ¿Institucionalizado? ¿Cómo no? El hombre lleva aquí 50 años, Haywood 50 años Es todo lo que conoce Aquí es un hombre importante Un hombre educado Afuera no es nada Solo un sujeto acabado con artritis en ambas manos Ni siquiera podría sacar una tarjeta en la biblioteca ¿Entienden lo que trato de decir? Red, creo que hablas de dientes para afuera Puedes creer lo que quieras, Floyd Pero te digo que estas paredes tienen algo Primero las odias Y luego te acostumbras a ellas Si pasa mucho tiempo Te haces dependiente de ellas Eso es ser institucionalizado Rayos Jamás me volvería así ¿Así? Dilo cuando hayas estado aquí tanto como Brooks Es muy cierto Te envían aquí de por vida Y es justo lo que te quitan La parte que más importa Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!